Y con esta canción saludamos a todos los amigos allá en Bajos de Chila, Oaxaca Puro bailante, primo hermano Y mira lo que me pasó, compadrito Llegó en la pista machoca con su tropa colorante Cargaba un moño amarillo en la cabeza amarrado Llegó en la pista machoca con su tropa colorante Cargaba un moño amarillo en su cabeza amarrado Un vestido de tigreza que no le estaba muy bien Tenía grande en la cadera, grande en las piernas también Un vestido de tigreza que no le estaba muy bien Tenía grande en la cadera, grande en las piernas también ¡Oye! Y el baile estaba bueno Estaba bueno, por Diosito, ¿sabes? ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Me dijo baila conmigo, no te me hagas del rogar Andale, mi negro chulo, que contigo quiero bailar Bailamos abrazadito Me dijo abrázame más Andale, pues mi negrito No te la vas a acabar Bailamos abrazadito Me dijo abrázame más Acércate, mi negrito Que no te la vas a acabar Y toda la noche Me agarró la choca Y me dio besito Me besó la choca Me mordió una oreja Me mordió la choca Me hizo chupetón Me chupó la choca Y toda la noche Me agarró la choca Y me dio besito Me besó la choca Me mordió una oreja Me mordió la choca Mi chupetón Me chupó la choca Y esto es para que lo bailen Toda mi gente cosecha ¡Ay, hombre! Y toda la noche Me agarró la choca Y me dio besito Me besó la choca Me mordió una oreja Me mordió la choca Me hizo chupetón Me chupolacho Me chupolacho ¡Oye! 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 Gracias.